¡Venga, venga, seguros y accesibles! ¡La salud pública no se negocia! ¡Con la salud no se negocia! ¡Somos el proyecto de ley 161! ¡Somos el proyecto de ley 161! Los farmacéuticos en pie de lucha, velamos los asistenciales, hospitalarios, los que trabajamos en la farmacia comunitaria por la salud del paciente. Apoyemos a que esta ley pase por la Comisión de Salud. ¡Estamos en lucha! Estamos luchando, todo el Perú y todos los profesionales de salud luchamos para que se dé la salud de calidad de nuestro país y no podemos permitir que esta ley mercantil se apruebe y se ponga en riesgo todo el trabajo que se haya hecho, no se vaya al tacho todo. Es posible que los medicamentos se puedan dispensar o vender, en este caso, en los supermercados y en las empresas de retail. Eso no debe pasar, por eso estamos los químicos farmacéuticos acá presentes en pie de lucha y esperamos con el apoyo no solamente de los químicos farmacéuticos, médicos y profesionales de salud y población en general que este proyecto no vaya. La salud no se vende, la salud se defiende, la salud no se defiende, la salud no se defiende. Mis colegas farmacéuticos, estamos haciendo todo lo posible para que esta ley o se encarpete o se vaya al olvido, porque no es posible que la salud sea negociado por indisciplinadas personas, por indisciplinados negocios. De ninguna manera, la salud del pueblo y de todos los peruanos tiene que ser respetada indisciplinadamente y de tal manera que no podemos permitirlo. Y yo estoy a su golpe, ya lo hemos comentado, por el decano nacional, así que estamos en combinación con los decanos departamentales o regionales. Entonces, ese es mi compromiso y eso es lo que vengo a decirles a todos ustedes. Tenemos que seguir adelante, somos una carrera que está considerada dentro de las carreras médicas que tienen todos los atributos para hacerlo. ¡Muchas gracias! La salud no se defiende, la salud no se defiende, la salud no se defiende, la salud no se defiende. Quiero agradecer la presencia, la dedicación que se ha hecho el doctor Flores para habernos acompañado acá y en su caso con, digamos, el rechazo del decreto ley. Ese es el reino que se pretende consumar en el Congreso. Por lo tanto, nuestro agradecimiento y respaldo y el apoyo total hacia el congresista doctor Flores que nos está acompañando en esta lucha. Gracias compañeros, gracias doctor Flores y esperamos siempre continuar trabajando porque con nosotros también estamos trabajando los multiplicadores del proyecto ley correspondiente al trabajo del químico farmacéutico. Así que con él vamos a tener para el rato la comunicación. Nos ha visitado el congresista Víctor Flores que ha tenido a bien a solidarizarse con nuestra propuesta de la eliminación del proyecto ley 1061. Y así que ha ofrecido sus buenos oficios para interceder en el proceso del Pleno y evitar que esto sea debatido, sino que vaya a la Comisión de Salud o sino que vaya a su archivo, archivamiento. ¿Y cómo va a continuar la visita acá de plantones? Vamos a tener que seguir continuando con esta lucha que hemos emprendido a fin de evitar que esto sea aprobado inadecuadamente en el Pleno. Nosotros creemos que la salud es un derecho en toda la población. Como químicos farmacéuticos del Sindicato Nacional de la Cadena Inca Pharma estamos en contra de este proyecto de ley que lo que busca es que los medicamentos sean dispendidos en las bodegas o en los supermercados. No estamos de acuerdo, pedimos a la Comisión del Congreso que revise y se archive este proyecto de ley que va en contra de la salud de todos los peruanos. Los medicamentos no pueden ser utilizados como un caramelo que voy a la esquina, lo compro y lo utilizo. No puede ser. Tenemos que tener un uso racional de los medicamentos. Y si se da esta ley, vamos a tener un uso irracional. ¿Qué quiere decir? Que fulano o cualquier persona va a tener que irse al mercado, a la tienda a comprar estos medicamentos y le va a dar un aluto. Al final no va a morir de la enfermedad que tiene, sino va a morir por el medicamento que está tomándolo sin criterio médico. Entonces estamos nosotros saliendo a las calles a hacer esa lucha y reclamando hasta el Congreso para que el Congreso tome conciencia de que no debe ser provocada esta ley. Este proyecto de ley lo que quiere es que se comercialice en forma libre. Cualquier persona va a querer comprar cualquier medicamento y no sabe si está bien almacenado, no sabe si es seguro, no sabe si es falsificado. Hay muchos problemas de falsificación de medicamentos en todo el mundo. El Ministerio de Salud no se va a dar abasto para poder controlar esto. Cualquier bodega, cualquier carretilla va a poder comercializar el medicamento. Entonces, ¿para qué existimos los profesionales de salud? La marcha que nosotros estamos haciendo con mucho sacrificio como profesionales de la salud corresponde a que estamos en defensa de la salud pública, de la automedicación, de la adulteración de medicamentos, de medicamentos bambas. Que los medicamentos estén en cualquier tienda, en cualquier mercado, en cualquier supermercado, señores. Exigimos todo medicamento sin control, es un tóxico en potencia. Todo medicamento con receta o sin receta requiere especificaciones técnicas exclusivas para poder almacenarnos y para que llegue al paciente final y haga el efecto que necesita. Eso es lo que queremos. Un llamado a todos los químicos farmacéuticos a integrarse a esta lucha, porque esta lucha es en defensa de la salud. Hago un llamado desde acá, desde la página del Facebook del Colegio Departamental de Lima y del Colegio Nacional a nuestros colegas que están allá en Loreto, que se unan a esta lucha. Nuevamente les repito, está en juego nuestra profesión, está en juego nuestro trabajo y está en juego la salud pública de nuestros padres, de nuestros hijos y de toda nuestra familia y de toda la población nacional. ¡Gracias! Gracias por ver el video.